...un tonero que se guardaba para allá, para el canay. Pero pudo ser ella como pudo ser la otra. Ya. ¿Un cafecito, señor Ignacio? Sí, cómo no. ¿Y para usted? Ah, gracias. Gracias, doña, gracias. Por cierto, Calum, ya que estás aquí, te iba a pedir un favor. Mira, yo necesito que tú me consigas tres caballos, ¿ok? Pero uno de ellos tiene que ser manso porque es para la señora, ¿ok? Ah, es que la señora no sabe montar. Bueno, ya, sí, me imagino que sabe montar algo, pero igual prefiero que el caballo que ella vaya a usar sea manso, ¿ok? Nosotros dos no me importa, nosotros dos pueden ser bríosos, pero vamos a montar Norma y yo, que voy a cuidar. En vez de ella, no quiero correr el más mínimo tiempo. No está bien, ¿entendido? ¿Cómo no? No está dormida. ¿Cómo no sabe? A un doctor es muy difícil engañarlo en estas cosas. Lo noté por, por la forma como estabas respirando, por el movimiento de tus párpados. Nunca nadie lo había notado. Siempre acostumbras a fingirte dormida. ¿Por qué lo haces? Lilia Rosa, ¿tú sabes que podrías caminar si quisieras? No. Eso no es verdad. Buenas, doctor. Ah, perdón. Buenas. 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 Estaba hablando con... ...con su hija. Y al parecer o no me tiene confianza o se niega a creer una cosa que le estoy diciendo, aunque en el fondo sabe que es verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo? Tranquilízate, no le pasó nada. ¿Qué le dijo? ¿Por qué está llorando? Mi amor. ¿Qué pasa? Ella se pone nerviosa cuando el doctor la revisa. ¿Ya se terminó, doctor? Sí. ¿No será mejor que me la lleve para el cuarto? Sí, es mejor que te la lleves. Ya, mi cielo. No llores, mami. Vente, día, reza, vamos. No, papá. Cuidado con la que me hacía. Vamos. Vamos, ya, ya, tranquila. No llores. Ofeía, ¿tú no has visto si la muchacha ha hecho esfuerzos por caminar? No, nunca. ¿Y tú? ¿No le has obligado para que lo haga? Sí, pero ella no quiere. Ella dice que no puede caminar. Dice que ella sabe que no se va a sostener sobre sus piernas. Pero bueno, ¿a ella no le gusta salir a pasear, bailar, hacer cualquier cosa como cualquier muchacha de su edad? Ella, ella prefiere estar ahí. Ahí, sentadita, viendo frente a la ventana. Le gusta mirar hacia la calle. Ahí pasa horas y horas. A veces se queda dormida. Mi Lilia Rosa es como... Como una matita, como una plantita en una maceta. No se interesa por nada. Casi, casi que parece que... Que no viviera. Ahorita estamos de lo más incómodos porque... Rosaura se fue con Cassandra y Nacho para la costa. ¿Se ha sabido algo de ellos? Bueno, no, no se sabe nada hasta que ellos vuelvan o Nacho se dé una vueltita por aquí. Es un milagro que no tengan teléfono en aquel lugar. Ah, bueno, lo que pasa es que dicen que es muy difícil poner la comunicación en un sitio tan aislado. Pero para mí, que Nacho no ha querido, ¿eh? Así no lo están fastidiando ni llamando, ¿me entiendes? Aquel sitio ha sido como... Como una especie de apartamento de soltero donde él lleva todas sus conquistas. Me parece de mal gusto que haya llevado a su esposa allá. Bueno, tú sabes que a Nacho no lo detienen esa clase de escrúpulos. No, es una cuestión de delicadeza. Sí, claro, pero... Mira quién es ella. Ella merece todo el respeto de cualquier hombre. Sí, ahorita es una señora de Contreras, pero antes... ¿Antes qué? ¿Quién era antes? Era una muchacha honesta, ingenua. Bueno, pero... Pero no vamos a estar hablando todas las tardes de ella, ¿verdad? Y supongo que no habrás venido para hablar de Casandra, ¿no? Pues para hacerte franco, sí. Pasé por aquí para... Tener noticias de ella, Chabela. Y también pensé que aquí habría algún medio de comunicación. ¿Para qué lugar? No hay ningún medio. Y no se sabe nada del matrimonio. Pero se supone que ellos deben andar de lo más felices... ...pasándolo de lo mejor. ¿Y dices que... ...no se va a tener noticias de ellos hasta que regresen? Bueno, una semana por lo menos. Demasiado tiempo. Hay un cerrero, ¿no? Sí, el blanco. Pero ese es el diablo. Y se pone más diablo cuando se le trapiche en el lomo. Bueno, ese es rarísimo. Lo único que lo puede montar es el patrón. Pues se tiene más mala maña. Y se espanta a cada momento por un lado así. ¿Y cuál va a montar la señora? Bueno, el grande. Pero ese es manso. Manso como un cordero. Y le lo puede montar hasta un recién nacido. Es grande, pero... ...muy bien grande. Debes tener cuidado, Calunga. Porque... ...podrías equivocarte, ¿no crees? Bueno, que digo yo que... ...al menor descuido... ...podrías cometer un error. ¿Ya están listos los caballos? ¿Qué te parece esta basura? Ay, Norma, la verdad es que tú te has pasado cambiándote de ropa todo el tiempo. Esto parece un verdadero desfile. Dime una cosa, ¿cuántas maletas tú traíste? Lo que pasa es que mi ropa es tan breve... ...que me cabe cualquier cantidad en una sola valija. Sí, claro, me imagino. Bueno. Voy a... ...voy a buscar a Cassandra un momento. Creo que vamos a tener que irnos solos. ¿Y por qué? Porque ella no está. Ah, no está en su cuarto. No. Yo la vi salir hace rato. ¿Hacia dónde? Bueno, yo no le pregunté. Ella salió a un costado de la casa, vía a la playa. Creo que prefirió salir sin ti. La verdad es que ustedes hicieron un matrimonio... ...raro, ¿vale? ¿Ah? Tú por un lado... ...y ella por el otro. ¿Nos vamos? Bueno, hermano. Yo pedí los caballos por ella, así que yo prefiero esperar. Las huellas. Son las mismas huellas que vi en la terraza. Son las huellas de alguien que usa botas. Perdón, la asusté. No, padre. No, padre. Discúlpeme, no me asustó. Discúlpeme usted a mí. En su cara no me es conocida. Usted no es de por acá, ¿verdad? No. Yo soy la esposa de Ignacio Contreras. Ah. Claro, y estaré de vacaciones en la costa. Bueno, en realidad de vacaciones no estoy ahí. Estoy haciendo una cura de reposo, padre. Es que... ...estoy esperando un hijo. Bendecida ha sido usted por la gracia de Dios. Y irá a verme a la parroquia, ¿verdad? ¿Vendrá hoy en misa? Ay, bueno, padre, no sé. Mire, ¿por qué usted no se pasa por la casa y... ...y así conversamos un rato y hablamos, ¿sí? Sí, hija. Iré, iré. Donde me llaman yo, yo siempre voy. Iré, hija. Muchas gracias, padre. Entonces lo espero, ¿sí? Sí, hija, sí. Hasta luego. Hasta luego, hija. Ay, qué aburrimiento, Ignacio. Hace rato que estuviéramos paseando. ¿Dónde estabas? Hace rato que te estábamos esperando. Estaba en la playa. Bueno, los caballos ya están listos, así que... ...vamos. Voy a cambiarte. ¡Al fin! Por el día...